Violento asalto, vea usted. Delincuentes armados con pistolas asaltaron una carnicería, la cual se ubica en el fraccionamiento Jardín de la ciudad de Veracruz. Se presume que durante el asalto hubo un forcejeo. Los ladrones dispararon en varias ocasiones y terminaron con la vida de Edwin de 28 años y lesionaron de gravedad al propietario del negocio. Se trata de Juan Cruz, de 38 años de edad. El lesionado fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja. Fue trasladado de emergencia a un hospital. El estado de salud se reporta como delicado. Tras el reporte de detonaciones a las líneas de emergencia, al lugar llegaron elementos de la policía naval y estatal, los cuales tomaron conocimiento de los hechos. La zona fue acordonada, la circulación fue desviada, los servicios periciales realizaron las diligencias y el levantamiento del cuerpo. Se desconoce el monto del robo y no hay pistas de los asesinos. Álvaro Vázquez Hernández, Noticieros Televisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!